Cártel Filarmónico Doctor Bravo Estoy pesando el kilo porque no me fío Calculo movimientos, separo lo mío Está el carito lleno, yo muerto de frío No me sobra de nada, vine de vacío Por eso es que camino con el cuello torcido Mirando para un lado, viendo lo que ya ha sido Consumiendo de todo, asumiendo este lío Me lanzan los dados, acepto el desafío Te encuentro en modo mute, mute, olviterío Tienes pico de oro, pero desconfío Mi gallo no dice ni pío Se lo come a pulso, no dice ni pío Está pagando lo suyo y lo mío Yo no escribo cartas porque no es lo mío Dejo dinero a su familia, soy agradecido Meto comida en la nevera pa' que crezca el crío Como lo mío Pensando el kilo porque no me fío Ya nunca me río porque no me fío Me miran raro cuando no les fío He visto a Dios cien veces pero no me fío Pensando el kilo porque no me fío Ya nunca me río porque no me fío Me miran raro cuando no les fío He visto a Dios cien veces pero no me fío Pensando el kilo porque no me fío Quiero irme lejos baby llórame un río So real, profundo como una mojada Delante de la jueza y sin coartada Nacido en libertad condicional pero voy a morir matando Quiero que estemos juntos mientras tanto En la calle diluviando Tú y yo, mal comiendo y fumando Viendo pelis malas y follando Ajá, fila armónico, estado mental Las leyes no escritas, las que más respetarás Chino y yo, buscando el dorado A ti tu socio te vendió por dos mil duros Deja malo Ey yo, salzo de Aken cayó Y tu camello unos maderos de paisano atropelló Así está el rollo bro Chupando zumo y jean Me quita este dolor Machaco y jodín Pensando el kilo porque no me fío Ya nunca me río porque no me fío Me miran raro cuando no les fío He visto a Dios cien veces pero no me fío Pensando el kilo porque no me fío Ya nunca me río porque no me fío Me miran raro cuando no les fío He visto a Dios cien veces pero no me fío He visto a Dios cien veces pero no me fío